195 millas al noroeste En el borde norte de la tormenta Cuidado, cuidado amigos A bordo del Time Bandit No puede ser Tenemos vientos de 35 a 40 nudos Las olas son de 4 a 6 metros y creciendo Van a ser gigantes Se va a poner feo Espero que no les pase nada Y que la línea herradura de la suerte sea buena Acercándose a sus jaulas lanzadas en un borde de 400 brasas El capitán Jonathan toma precauciones con los vientos de 40 nudos Para poder ganar un millón de dólares en centollas doradas Vamos, dame algo viejo Aquí vamos Tengo un buen presentimiento Porque todo lo que hemos visto Nos indicaba que era aquí Tengo esperanza Pero ya veremos qué pasa ¡Sí! ¡Los tenemos! ¡Sí, viejo! Esa es una buena jaula Miren esas Miren esas centollas ¡Miejo! ¡Son grandes! ¡Son enormes! ¡Veintiuna! ¡Eso es! Son unas mierdas grandes Treinta y dos ¡Treinta y dos centollas! ¡Sí, viejo! ¡Treinta y dos bellezas grandes! ¡Treinta y dos! ¡Treinta y dos! ¡Treinta y dos! ¡Treinta y dos! ¡Las tenemos, viejo! Cuidado, amigos Sin duda está empeorando ¡Las tenemos! ¡Las tenemos a bordo, viejo! ¡Eso es! Cuando las tienes, las tienes Y cuando están, están Y cuando no están, no están Tenemos muchas centollas, viejo